...está en el sistema. Nadie ha llegado tan lejos. Es como el nivel secreto de las vacas. ¡Aquí me han asaltado! ¡Tened cuidado! ¡Buscad ahí! ¡He encontrado! ¡Go! ¡Ale por ahí! ¡Ojo, fíjate! ¡Ojo! Creo que estaba por allí. ¡Necesito ayuda! ¡Suscríbete! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Y esos refuerzos! ¡Me pongo a cubierto! ¡Tengo que salir de aquí! 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 ¡Coña! ¿Por qué soy tan peligroso? ¡Y una mierda! ¡Mierda! ¡O también podría! ¡Mierda! 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 Voy a dejar una puerta trasera en el sistema para volver a entrar más tarde. Lo siento, Bloom. Tenemos asuntos pendientes. Va a salir. A por él. Sí. Ethan está inconsciente. Tenemos un intruso. Cerrar las entradas y enviar a alguien que lo atienda. ¿Qué es eso? ¡Desplegado se ha encontrado! ¡Espergado se ha encontrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!